Es un televisor de la marca LG, modelo 32LJ550, es un televisor de 2018, Smart TV, LED de 32 pulgadas. Presenta el siguiente daño, presenta un daño de pantalla. Tenemos backlight, OLED prendidos, pero no tenemos imagen, incluso tenemos sonido. Al destapar el televisor, una minuciosa inspección visual antes de meterse a medir voltaje de aquello. Miramos acá. Tiene un estallido allí. Justamente en la parte del conversor DCS de voltajes de la TECON de la pantalla. Entonces, vamos a tratar de... a ver qué se puede hacer aquí. Es más cómodo trabajar. Y acá tenemos... El culpable. Un transistor. Acá sé claramente. Un transistor. Parece que el switcheo de alguno del tipo de voltaje estalló. La tarea acá es saber qué transistor es y reemplazarlo. Más o menos debería, reemplazándolo, debería ya encender la pantalla. Si no, vamos a tener que buscar corto y reemplazar por final el integrado DCS. De todas maneras, vamos a probar parte. Vamos, primero que todo, a limpiar y ver si podemos hallar alguna nomenclatura del transistor. Vamos a limpar el container. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver si lo podemos ver. Solamente veo una letra D, de con eso podemos más o menos indagar. Vamos a ver si lo podemos ver. Para sacar el transistor vamos a hacer una estación y un poquito de flux. Vamos a ver si lo podemos ver. Vamos a ver si lo podemos ver. Vamos a 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 colocarlo a ver como nos va recuerden que solamente voy a colocar el transistor estos condensadores por ahora para la prueba no hacen falta pero igual recomiendo ponérselos vamos a echarle un poquito de flux de donde vamos a sacar los condensadores los mismos condensadores que tenemos en la regleta que estamos sacando de la regleta que estamos sacando del repuesto y saben que? vamos a ponérselo de una vez ya que tengo el impreso caliente vamos a colocar un poquito de flux voy por el segundo condensador primero vamos a reforzar este que quedó como ok vamos a limpiar un poquito de timbre como siempre un poquito de aire caliente para evaporar lo que quede por allí y procedemos a la prueba vamos a alejar un poquito la cámara un poquito la cámara bien, aquí quedó entonces voy a hacer una imagen esta fue una reparación sencilla una reparación sencilla porque vimos el daño reflejado, porque vimos el daño físico listo estas reparaciones varían, claro puede ser el compresor de cdc que no está sacando voltaje puede ser cualquier otra cosita, pero en este caso nos tocó como decimos acá una papita transistor en corto o estallado, en corto o estallado como lo quieran llamar y aparte de eso condensador también, condensadorcito de superficie también en corto entonces que es lo que tenemos que tener en cuenta acá en las reparaciones de pantalla recomiendo una inspección visual a fondo y al final como ustedes vieron pues medir continuidad buscando todo tipo de cortos a ver que se puede encontrar por allí no era sino solamente cambiar el transistor sino también un condensador en corto entonces también va un poquito más allá acá tengo los repuestos que le cambié le cambié el otro condensador que no estaba en corto pero igual pues para, como trabajan en paralelo para evitar cualquier desvalorización del condensadorcito le cambié los condensadores y el transistor de reemplazo bueno denle like suscríbanse muchas gracias espero que les haya gustado